Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 2442 de la serie Amares para siempre que emitieron esta tarde a las 4 y 30 en Antena 3. En el piso de Fran, Fausto le cuenta a Doña Carmen cómo hicieron lo de Uriarte con todo el lujo de los detalles. En flechazos, Sonia y Medina se despiden de Cristina y Quintero con unos bombones. En el asturiano, Manolita llama a Catalina a Londres para saber cómo ha llegado y qué tal está pasando los primeros días. Cuando cuelga, Pelayo ve por la ventana del bar a Nieves, su marido y a su hija Andrea que se mudan a Madrid desde Miami. En el despacho laboralista, Cristina le dice a Quintero que echa mucho de menos a Libertad y que se va a verla a Caracas y le habla también de su fracaso amoroso con Rubén porque piensa que volvió con Gema y Quintero le dice que tenga paciencia. En la plaza de los frutos, Bici espera encontrarse en el kiosco con Sebas, pero se encuentra con la kiosquera y ve a Emilio y le pregunta por Sebas y al final Emilio sospecha que hay algo entre ellos. En el piso de Fran, Carballo le pregunta a Fausto cómo traer de vuelta poco a poco a Candela a la realidad y Fausto le dice que le hable del mar. En el asturano, Sonia y Medina se despiden de Pelayo y le dicen que una editorial quiere que escriban un libro los dos juntos. En el piso de Quintero, Bici tuvo un sueño erótico con Sebas. En casa de los Gómez, Manolita, Marcelino y sus primos están comiendo y hablando aflablemente de un poco todo cuando llega Ciriaco y saluda a Andrea y le pregunta Marcelino de dónde viene y él le dice de recados. En un banco de una calle, Diego está esperando a Panela Pi y ésta le dio la carta de Ismael y Diego la lee y al final y gracias al futuro hijo de Panela Pi e Ismael, Diego le dará una oportunidad a Ismael. En el Kings, Coral está bebiendo sin fin y la ve muy mal y llama a Paloma para que venga por ella que estaba ligando con un borracho, pero Coral la rechaza y se va con el borracho del Kings. En Garlo, Uriarte aún confuso por lo de la visión de Fausto discute con Raúl, se va de Garlo. A la entrada de Garlo, agrede al falso cru así pensando que es Fausto y Raúl le pide perdón y acompaña a Uriarte a coger un taxi. En el despacho laboralista, Rubén le hace una pedida de mano estilo juicio a Cristina y ella dijo que sí a casarse con Rubén. En la residencia de las monjas, Carballo otra vez disfrazada de monja, le habla del mar y Candela se da cuenta que la envía Fausto. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.